Hola, muy buenos días. Muchas gracias a los que se están conectando. Vamos a dar unos minutitos para que se terminen de conectar y partimos. Solamente vamos a esperar uno o dos minutitos y avanzamos. Gracias. Ok, vamos a partir entonces. Vamos a dar inicio a esta presentación. Bueno, lleva como título Soft Landing en Latam, USA y Canadá. Y justamente por qué esos países es porque en estos tenemos oficinas propias que son justamente las banderitas que se indican abajo. Estamos en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Canadá, en Chile, estamos en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, en México, Paraguay, Perú, Uruguay. Así es que en todos estos países podemos ayudarles, colaborarles en todo lo que ustedes necesiten. Luego vamos a revisar de qué manera nosotros les vamos a colaborar. Así es que muchas gracias a todos los que ya están conectados. Ahí veo de Brasil, veo de Colombia, de Perú, así es que está de Chile también. Así que tenemos de todo, de todo un poquito. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Ya, entonces, cuando ustedes deciden tomar la decisión de internacionalizar la compañía, con lo primero que tienen que partir es justamente con la formación de una compañía, la formación de una sociedad. Y muchas veces el empresario, cuando empieza a recibir llamadas, mails de clientes, de prospectos de clientes del exterior, en donde le indican, mira, sabes que tu producto es justo lo que yo necesito, o tu servicio, o tu servicio es lo que yo necesito, pero yo necesito que tú me lo des acá. No en tu país de origen, yo lo necesito acá. Entonces, ahí el empresario le surgen una serie de inquietudes que lo, de cierta manera, muchas veces lo frenan a tomar esta iniciativa, porque hay mucho desconocimiento. Y esta webinar de hoy es como para que ustedes estén en antecedentes, que es justamente el servicio que nosotros damos, es para facilitar todo eso, y ustedes sigan con su gestión comercial. O a veces sucede que ustedes están, por ejemplo, en Colombia, toda su vida en Colombia instalados, y tienen un cliente que lo llevan por años, y este cliente, imaginemos, se va a México. Y este cliente le dice, mira, sabes que el mismo servicio que tú me das en Colombia, yo ahora lo necesito en México, y entonces ahí es otra manera de ir internacionalizando la operación, siguiendo a sus clientes que ustedes tienen en origen. Entonces vamos a ver aquí que no es difícil dar el pie, avanzar por esta internacionalización, si lo hacemos acompañado, si lo hacemos acompañado, en donde nos van a ir proporcionando la información, nos van a ir colaborando en las distintas materias, y esto nos va a permitir tener menos tropiezos que si yo me fuera solo, porque a lo mejor, como es el dicho, para qué vamos a inventar la rueda, si ya está lista. Entonces vamos con alguien que nos acompañe, que nos facilite este camino. Bueno, lo primero es formar esta compañía, en donde nosotros vamos a redactar los estatutos, y en la mayoría de los países de la región, ustedes no necesitan viajar para poder constituir esta sociedad. Eso es punto uno, no es necesario. Ahora, si usted tiene un viaje programado, porque va a ir a visitar prospectos de clientes, tiene una agenda de negocio, y ahí quiere aprovechar la oportunidad para firmar la escritura, bienvenido, ¿ya? Pero si no tiene esa agenda, no es necesario que usted vaya en un viaje de forma exclusiva, porque en realidad cuando uno parte, lo que más tiene que cuidar es la caja. Así es que ahí ya serían ahorros en ticket de avión, de todos los accionistas que va a tener la compañía, o hotel, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros ya tenemos constituida la sociedad, lo que vamos a hacer es registrar esta compañía en la dirección de impuestos, ¿ya? Si usted va a constituir una sociedad en Chile, se va a llamar Servicio de Impuesto Interno, en Ecuador se llama SRI, en México SAT, en Argentina la AFIP, en Perú la SUNAT, ¿ya? Entonces vamos a registrar la compañía y vamos a obtener el Tax ID, entonces si usted está en Argentina, sería el equivalente al CUIT suyo, si usted está en Chile, sería el equivalente al RUT, con T final, si usted está en Perú, sería el equivalente al RUC, en fin, ¿ya? Entonces redactamos los estatutos, no es necesario que usted viaje, registramos la compañía en la dirección de impuestos, vamos a obtener el Tax ID, luego vamos a preparar la documentación contable, ¿ya? En la mayoría de los países existe factura electrónica, así que eso facilita aún más, y finalmente vamos a abrir las cuentas de banco, ¿ya? En la mayoría de los países nosotros entregamos dos cuentas de banco, una en moneda local y la segunda en dólares, ¿ya? Eso es siempre, dos, moneda local y dólares, y si ustedes necesitan en euros, también, ¿ya? Pero lo tienen que solicitar. Digo que en la mayoría, porque por ejemplo, Ecuador es un país dolarizado, por lo tanto, la única moneda que hay allá es el dólar, en Colombia, por ejemplo, solo existe los pesos colombianos, dado que las cuentas en dólar están prohibidas, no existen, ese es el alcance, ¿ya? Sigamos con la siguiente. Bueno, el servicio de hosting es un servicio que justamente les va a ayudar a ustedes, les va a acompañar en este aterrizaje, en el país que ustedes han identificado y lo vamos a ir detallando uno a uno los ítems que componen este servicio de hosting, y lo importante es que les va a permitir nuevamente ser eficientes desde el punto de vista de la caja, ¿ya? Porque como les decía al inicio, hay que cuidar la caja y este servicio les va a permitir tener bastantes ahorros que los vamos a ir viendo enseguida. Entonces, este paquete de servicio que nosotros llamamos hosting, lo componen cuatro elementos, ¿ya? Que los vamos a revisar uno a uno, el representante legal, el domicilio legal, el servicio contable, y la administración tributaria, ¿ya? Vamos a partir con el primero. Aquí quiero hacer una, una aclaración, un paréntesis. Cuando ustedes van a constituir esta sociedad, en el país que sea, los accionistas, los dueños de la compañía, en la mayoría de los países, por no decir en todos, pueden ser 100% extranjeros, ¿ya? Usted no necesita tener un socio local, ¿ya? Por supuesto que lo puede tener, pero va a ir por una estrategia comercial, no por una obligación legal, ¿ya? O sea, por ejemplo, no, yo voy a tener un socio local porque tiene una cartera de cliente, porque conoce el mercado, etcétera. Pero, reitero, no es obligación, ¿ya? Es común escuchar, decir, no, es que a mí me dijeron que tenía que tener un socio local, y pusimos al abogado con el 1%, y pusimos a un contador con el 1%, no, eso no es necesario, ¿ya? Eso es de partida, pueden ser 100% extranjeros, y pueden ser persona natural, o persona jurídica, ¿ya? Entonces, eso es un paréntesis. Ahora, el representante legal es quien va a representar a la empresa ante los distintos organismos, ¿ya? Por ejemplo, ante el servicio de interno, ante el municipio, ante el ministerio del trabajo, etcétera. O sea, si notifican a la compañía, van a llamar al representante legal. Ese, esa persona, tiene que ser, en la mayoría de los países, tiene que ser, por ejemplo, si usted quiere instalarse en México, ese representante legal tiene que ser mexicano, o tiene que tener residencia, ¿ya? Entonces, cuando los empresarios parten, no siempre tienen, esta persona que cumpla con, que sea de nuestra confianza, como para que asuma como representante legal. Entonces, lo que hacemos, es nosotros actuar como un plan B, ¿ya? O sea, si usted no lo tiene, nosotros le proporcionamos el profesional, uno de los profesionales de la oficina respectiva, para que asuma este rol, y es por el tiempo que usted estime conveniente. ¿Ya? Por ejemplo, imaginemos, que, eh, usted, eh, está, en Brasil, y va a iniciar una operación en México. Entonces, usted inició la constitución, y usó el representante legal de Mon México, ¿ya? pero usted va a enviar a una persona, a una de sus, a uno de sus ejecutivos, eh, a iniciar esta operación en México, eh, porque usted quiere que la compañía tenga el conocimiento de la compañía en origen, porque conoce los productos, conoce los servicios, etcétera. Entonces, esa, ese ejecutivo, para poder trabajar en México, tiene que tener una visa, y nosotros tramitamos esa visa para ese ejecutivo, y una vez que ya tenga estampado, estampada esa visa en su pasaporte, eh, perfectamente puede asumir como representante legal, y es ahí, en ese momento, en que podemos hacer el cambio, ¿ya? eh, lo que quiero decir, que esto no es permanente, ustedes pueden hacer este cambio, cuando lo estimen, eh, necesario, ¿ya? eh, ok, vamos, al siguiente, ustedes también van a necesitar un domicilio, eh, legal, para poder, eh, informarlo a los distintos organismos, y cuando parten la compañía, eh, no siempre, eh, necesitan tener un domicilio, ya, por ejemplo, hay compañías que son de servicios, de TI, que están en home office, entonces, el arrendar una oficina, significa que voy a tener que, eh, pagar arriendo, pagar gastos comunes, pagar servicios, pagarle a una secretaria, a un asistente, en fin, y eso significa costo, 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 eh, y, eh, entonces nosotros, en las partidas, proporcionamos nuestro domicilio, entonces, toda la documentación llega acá, eh, y lo que hacemos, es que cuando ustedes, ya crecen, eh, tienen un tamaño importante, y quieren tener su propia, eh, oficina, hacemos el cambio, ¿Ya? Eh, o simplemente hay compañías que están años usando nuestro domicilio, porque de verdad no necesitan tener, eh, un, un, un espacio físico, ¿Ya? Pero eso depende de, obviamente de, de la realidad de cada compañía. Entonces, nuevamente, actuamos como el plan B de ustedes. Luego, eh, un tema importante, es el servicio contable. ¿Ya? Eh, nosotros, eh, el área contable, el, el, el contador que lleva, eh, que toma la cuenta, eh, de, de nuestros clientes, lo que hace es recibir, eh, recibir, eh, la distinta documentación, facturas de compra, facturas de venta, rendiciones de gasto, etcétera, la va a ingresar a un software contable, y les va a reportar, ya, les va a reportar, eh, balance y estado financiero. Dentro de los primeros días del mes siguiente, porque tenemos, obviamente, que, eh, tomar la última, hacer el cierre, cartola de banco, conciliación bancaria, etcétera. ¿Ya? Entonces, eh, eh, llevamos la contabilidad, y reportamos. Eh, hago, eh, el énfasis de que esas son las actividades del contador que tome la cuenta de ustedes. ¿Ya? Recibe, ingresa al software contable, y reporta, y reporta, perdón. Ok, vamos a ir al siguiente, que es la administración tributaria. Y la administración tributaria tiene que ver con, eh, eh, el pago de impuestos mensuales, el pago de impuestos a la renta, las declaraciones de entrada, eh, algunas son, eh, semestrales, en fin, depende de, de, eh, como corresponda en cada país. ¿Ya? Nuevamente, eh, el servicio de hosting lo que hace, como les decía, acompañarlos, y que ustedes, eh, tengan como único, foco, realizar la gestión comercial. ¿Ya? Que no se preocupen de buscar un contador, que no saben si el contador es bueno o malo, si manejan la parte tributaria, eh, si manejan los convenios de doble imposición. Recuerden que, al, al internacionalizar la compañía, ya no es solo ver la parte local, sino que siempre hay que ver las dos puntas. Yo salgo, llego a otro país, y después regreso, porque hay dividendos, utilidades que van a remesar, entonces siempre la parte tributaria es clave. ¿Ya? Eh, por supuesto que tenemos servicios adicionales, como por ejemplo, back office, y back office, eh, no es obligatorio tomarlo, por supuesto, pero, eh, funciona como si ustedes tuvieran un, un asistente administrativo, en, en destino. ¿Ya? Eh, como sus manos, eh, pero en el otro país. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace mi asistente? Eh, factura, despacha la factura, cobra la factura, cobra, cuando yo digo cobra la factura, son facturas que están en, a tiempo, ¿ya? Si ya son facturas que, eh, llevan, no sé, seis meses sin pagar, eh, ocho meses sin pagar, eh, eso, por supuesto que no podemos hacer cargo, eh, pero eso ya va al área legal, que, para realizar una cobranza, eh, judicial. ¿Ya? Eh, también, por ejemplo, si ustedes, eh, van a estar exportando, desde origen, a este nuevo país, equipo, eh, bienes en general, eh, lo que hace, eh, su asistente, es, por ejemplo, eh, solicitar la provisión de fondos, para poder internar, eh, los, los productos, los, eh, digamos, los palets, o, o los contenedores, ¿Ya? Eh, eso es lo que va a estar haciendo, y nuevamente, este servicio de back office, sigue, eh, el objetivo principal. La idea es que usted, la, la, la idea es que la persona que va a estar a cargo de la gestión comercial, en este nuevo país, no pierda su foco, y no esté preocupado de comunicarse con el agente de aduana, aduana o despachante de aduana o despachante de aduana, como llaman en otros países, que no esté preocupado de estar cobrando la factura, porque eso distorsiona, y, y usted, como empresario, va a empezar a medir a este ejecutivo con, eh, con los objetivos de venta. Entonces, la idea es que no, no pierda ese foco. Eh, el servicio de, de, de payroll es justamente, eh, hacernos cargo de la planilla que vaya a tener usted de colaboradores en el exterior, y, eh, obviamente tener todo, eh, al día, ya, con sus liquidaciones mensuales, etcétera. Eh, también hablamos hace unos minutitos atrás sobre el tema de las visas. Nosotros tenemos en nuestras oficinas, eh, eh, una división de, de extranjería y migración, por lo tanto, ellos se encargan de preparar el file de cada persona que ustedes necesiten tramitar esa visa, se encargan de pedir la cita, se encargan de acompañarlo a la cita, eh, entonces, es mucho más eficiente, ¿ya? Eh, un tema importante es el registro de marcas, eh, eh, hemos visto, eh, varios casos en que las compañías, por ejemplo, cuando ya están pensando en una internacionalización, eh, empiezan a, a, a participar de ferias, van dejando flyers, van dejando tour, en fin, eh, ojo con la marca, ya, porque, eh, la marca, registrar una marca es barato, ya, es barato, eh, y si usted ya está empezando a visitar constantemente un país, porque ya está prospectando, desde ya, la invitación es que usted registre la marca, ¿ya? Si usted tiene, eh, un, un estudio de abogado en origen que le ve su, le vea, le ve sus marcas, eh, pídale que le registra, que le registre su marca, y, y ese abogado no ve marcas internacionales, eh, lo vemos nosotros, no hay ningún problema, eh, y vamos registrando, ya, porque, eh, pagar, eh, por el registro de, de marca, versus sentarse después, a negociar su marca, créame, que va a pagar, bastante más, ya, así es que esa sería como una sugerencia importante, registrar la marca, al final es una inversión, ¿ya? Eso. Eh, bueno, somos, eh, estudios, eh, de abogados y consultores, por lo tanto, los servicios legales son sumamente importantes, eh, tenemos bastantes áreas de especialidad, las, las tradicionales, tributario, biocorporativo, laboral, eh, aguas, minería, ambiental, eh, mercantil, eh, en fin, en total son trece, así es que, eh, estamos para, eh, ayudarles y, y colaborarles en todas las materias que ustedes necesiten. Eh, bueno, el estudio MOND, eh, está, eh, en doce países, ya tenemos cuarenta y siete años, eh, somos un estudio, eh, de abogados y, y consultores, así es que podemos ayudarle en distintas materias, acá no solo hay abogados, hay ingenieros, eh, eh, en, en distintas materias, así es que, eh, vamos a poder acompañarles en este proceso de internacionalización, eh, con los menos tropiezos posibles, eh, todas las oficinas que, eh, que son parte del, del grupo MOND, eh, son oficinas propias, ya, acá, eh, no tenemos alianzas, no tenemos representaciones, por lo tanto, todas nuestras oficinas están conectadas, eh, si usted, eh, eh, siempre en origen usted va a tener un, 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 alguien que, un, un contacto que le, le, le va a ayudar en todos los demás, eh, países que usted quiera, eh, aterrizar, eh, los profesionales de cada oficina son profesionales locales, por supuesto, así es que, eh, estamos, eh, ahí están nuestros contactos, nuestros teléfonos, eh, en los distintos países, y acá al final está mi correo, y también está mi celular, me pueden escribir, llamar, lo que ustedes necesiten, siempre estoy a disposición para, eh, los distintos países, países en los que ustedes requieran, eh, aterrizar. Eh, no hay, eh, no hay preguntas, así es que, eh, no me queda más que agradecer la participación de ustedes, eh, a los distintos países que nos están acompañando, eh, así es que, muchas gracias, y les deseo una, eh, excelente jornada, eh, y, este webinar lo vamos a ir repitiendo, y si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, me puede escribir, yo quedo atenta, eh, o si usted ya está pensando en un país, y quiere tener una reunión, para que le expliquemos cómo funciona, esas reuniones no tienen costo, así que es, es súper bueno para usted, porque usted queda, pero perfectamente, eh, eh, ya, eh, con la información, eh, en, en todo ámbito, ya, si es que eso hay que aprovecharlo. Eh, que estén muy bien, eh, ahí hay un, un saludito de María Martinetti, un gusto, eh, saludarla por acá, María, que estén muy bien, eh, y en una excelente jornada, que estén bien. Gracias. 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 Gracias.